Bienvenidos al pleno, pleno ordinario, convocado bien en tiempo y forma, y antes de seguir con los puntos del orden del día, vamos a votar la inclusión de dos puntos más del orden del día. Como ya ha dicho el secretario, desde que se comunican por gestiona, cuando haces un pleno ordinario, es obligatorio poner la acción en cuenta de los decretos de alcaldía. Lo que pasa es que gestiona no te los vuelca automáticamente y nos hemos dado cuenta que en ese orden del día no iba. Entonces, pues incluirlo. Y otro punto que nos hemos dado cuenta, que fue uno de los puntos que se trató en el pleno anterior, fue lo de la tasa de cementerio, que también lo queremos incluir, se someterá a votación. Pues sometemos a votación lo de la inclusión de estos dos puntos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno. Vale, pues incluiría. Vale, pues... Te dejo... Yo dije que iba a hacer una encuesta al pueblo. No, pero espérate, ahora tratamos ese punto. Primero, lo de Venancio. Lo de Venancio. Vale. Venancio dijo que el día 26 y 27 tenía un juicio, os avisó con bastante tiempo, un mes antes o más, y dos veces... ¿no es así? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Él avisó un mes antes. ¿Dónde está el escrito, avisando? Ah, que tiene que hacértelo por escrito. Normalmente se tiene que registrar. Vale, vale. Pero es más, es más. Mira, Venancio, ya que se remite al pleno por escrito diciendo que avisó con un mes, ¿sabes? No se pueden ir pasando las cosas. Porque... Vamos a ver, te lo dijo a ti personalmente, al señor alcalde personalmente, diciéndote... Eh... Daniela, espérate un segundo, no te he quitado la palabra todavía, déjame hablar y después... Vale, habla y después... Es que esto va así. Sí, 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 venga, habla, habla. Venancio, cuando nosotros mandamos la orden del día, mete un escrito, ahí sí lo mete por escrito, diciendo que avisó con un mes antes. Vale. Bueno, para empezar, ¿sabes? Yo sé las agendas que tiene... Todo el mundo tenemos nuestras agendas y hay que respetar nuestras agendas. Tú aquí estás debatiendo que no viene Venancio, pero no echas en falta nada de más. Es una pregunta, ¿no echas en falta nada de más? Sí, pero yo estoy hablando de mi compañero, tú sabrás de mi compañero. Vale, pues también tiene su agenda y no ha podido venir. Vale. Como yo tengo mi agenda y no se puede cambiar, pero no lo avisa con un mes de interacción. Venancio lo avisa informalmente el día de las elecciones. 9 de junio. Vale. El día 9 de junio ya está publicada la cuenta general en el post. Día 4. Se tiene que tener un plazo de publicación. Cumplió el día 25. El pleno se tiene que celebrar o el día 26 o el día 27. Pues el día 28 este señor no está y se va de vacaciones. Y hay una periodicidad, hay una periodicidad trimestral. Sí o sí se tiene que hacer. Entonces, como todos tenemos agenda, no es una más importante que otra. Todo el mundo tenemos que respetar nuestra agenda. Pero los únicos que son imprescindibles de estar en el pleno es el presidente y el secretario. Y los demás. Falta Venancio, falta Maricruz y se puede celebrar el pleno. Vale. Ya está. Ya has terminado, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que tú me dices a mí que el día 28 no se puede porque el señor secretario se va de vacaciones, ¿no? Y resulta que yo aquí tengo el acta del 20 de noviembre del 2020 donde no está el señor secretario y actúa como secretaria accidental Juan Antonio Rubio Muñoz. Vale. ¿Aquí lo tengo? Sí, sí. O sea que si no está el secretario ya no se puede hacer el pleno. ¿Sí se puede? Sí, sí. Vale. Tengo que nombrar un secretario accidental. Claro. Sí. Y pagarle ese tiempo de ausencia como secretario. Tú ves normal eso. Pero esto lo hiciste aquí. El señor alcalde lo hizo aquí. Madre mía, madre mía. No. No había secretario. El secretario se fue a piedra buena. Y tengo que nombrar un secretario accidental hasta que la Junta nos dé otro. Es lo mismo. Es lo mismo. Te lo dijo. Pero claro, si hubiese compañerismo... Que me contestes a la pregunta. Es lo mismo. Perdón, ahora eres tú el que me está interrumpiendo. Pero contéstame la pregunta. Es lo mismo. Pero por favor, estoy hablando yo ahora. Pero di cosas coherentes. Vale. Si tú lo hubieses hecho en plan compañerismo. Habrías dicho, pues Venacio, no hay ningún problema. Vamos a buscar ese día para que tú puedas venir. ¿Qué día? ¿Qué día? Pues mi compañera tampoco puede venir. ¿El día 25 no pudo ser? El día 25 no puede ser. ¿Ves cómo no me escuchas? Te he dicho que tiene que estar sometida. ¿Y el día 28 tampoco? El día 28 no tiene un secretario. Pues sí. ¿Y se tiene que ir precisamente el día 28? No hay secretario. Vale. Y no voy a convocar... Y no voy a convocar... O sea, no voy a hacer un secretario occidental para buscarle más gastos al ayuntamiento. Que sí, que todo casualidades. Ya está. Déjalo así. No. Todo es de color de cristal con el que se quiere mirar. Y vosotros siempre estamos buscando los pies tres al gato. Ya está. Es lo que suele pasar. Que le estoy diciendo al señor alcalde que todo casualidades. Ya está. Podemos seguir. Venga. Ya está. Lo concluimos. Ahora es que vas a manejar tú el tiempo de pleno. No, perdona. Estoy manejando yo lo que estoy hablando yo. ¿Vale? Vale. Venga. Vale. Seguimos con el de pleno. Pues es que están tus competencias. Claro. Es más fácil y más sencillo. No. Es las competencias del alcalde convocar cuando le da la gana. Es igual. Déjalo. Aprobación del acta de la sesión anterior. Votos a favor. Ahí dice no el acta. Lo habéis revisado. Vale. Votos a favor. Votos en contra. Uno. Cuenta general. Eh... ¿Quieres que hagamos primero esos puntos? Primero normalmente. Vale. Da 100 en cuenta de los decretos de alcaldía. Se los paso al secretario. Si es para ellos la copia. ¿Una copia de los mismos? No, pero da cuenta. Primero. Sí. Hasta el 150 y el último. ¿Qué número aparece, por favor, a principio? ¿A dónde? Sí. Ah, en la esquina. A ver, un momento. Un momento, por favor. Si está la madre. A ver, aquí. Vale. Vale, en decreciente. Mira. Mira, por favor. Un segundito. Déjame. Vale. Gracias. Aquí. Desde el 156 en decreciente hasta el 0, el 1, que se aprobó el día 2 de enero de este año. Y ahí tenéis todos los decretos para que podáis mirar lo que tenéis que mirar. Gracias. Gracias. Vale. Pasamos al siguiente. Cuenta general. La comisión de cuentas nos reunimos el día 29. Sorpresa. El Partido Popular no viene a la comisión de cuentas. Entonces creo que lo verá todo bien. Pues la aprobación sí procede. Ya se aprobó en la comisión. Ya se aprobó en la... Por favor, pide la palabra, no interrumpas. Te estás acostumbrando mal. Los plenos se van pidiendo la palabra, apoyando, quitando y así. No se presenta. Entonces ya la cuenta fue aprobada por la comisión de cuentas. Solamente se sube a pleno para ratificarla y se somete a votación. Dime. Bueno, quería... Tenía aquí unas observaciones que... Si no me importa el señor alcalde, quería... Todas esas observaciones y preguntas y todo... Van con 24 horas de interacción, cosa que tampoco habéis presentado. No son preguntas, son observaciones. Ah, las observaciones. A ver, yo las hago. Si no las quiere contestar, no las contesta. Si las quiere contestar, las contesta. No es que quiera o no quiera. Es que... Es como si funcionan los plenos. Ya. Pero vamos, que son unas observaciones. Tampoco... Sí. Bueno, pues vemos un préstamo en positivo corriente de 448.000 euros. Bueno, 448.731,92. De esto es que no sabemos nada. Y bueno, tampoco hay fecha ni para que sea utilizado ni nada. Y luego en positivo no corriente hay 684.000,687,98. Y... Y luego, también tenemos un endeudamiento por habitante sale de 1.628,48 por habitante. Todo eso se debatió en la Comisión de Cuentas. Pues de todo eso lo sabemos por di cuenta y bueno, nos gustaría saberlo. Pues es que para eso está la Comisión de Cuentas. Vamos a ver, si yo recibo un mensaje, un correo, y veis que no lo he abierto, es que no lo he visto, porque recibo montones de correos y yo no tengo un día específico que vosotros me vais a mandar el correo. Vamos a ver, podrías haber cogido y haber dicho vamos a llamar a Daniela porque no ha visto el correo. Esto en plan cordial, pero no lo habéis hecho, que no cuesta trabajo digo yo, ¿no? Es decir, llamar a Daniela porque no ha visto el correo, ¿vale? Daniela, cuando se constituye el pleno... Pero nosotros ahora tenemos aquí unas observaciones que, claro, la gente quiere saber. Si nosotros no tenemos claro, creo que deberías explicarlo y que quede claro. Cuando se constituye el pleno, en el primer pleno del año se constituye la periodicidad, se constituye todo, y se constituye la forma de informaros. En un principio se empieza a hacer con documentos, avisando normal, y vosotros, en pleno, pides que... No, esto luego va después. Pides que sea por gestiona. El hacerlo con gestiona, nosotros tuvimos que llamaros de gestiona a visitar, porque erais vosotros los que queríais así. No solamente se informa por gestiona, que se informa por gestiona y por correo electrónico a petición vuestra. Ahora se acepta esa petición, lo hacemos así, aún gastando, haciendo una inversión por parte del ayuntamiento, y ahora es que hay que informaros por gestión, informaros por correo, os mando un correo certificado y os llamo por teléfono, o voy yo en persona a casa, yo lo digo. Vamos a ver, escucha eso. Yo creo que esto es un pleno, es un pleno, es el órgano colegiado mayor que hay en un ayuntamiento, y es más serio de lo que parece. Entonces, las peticiones se hacen formales, y las vamos a seguir haciendo formales. Entonces, si usted no abre, no ve, o no quiere venir a las comisiones, pues no exija luego. Entonces, todo eso se hace una comisión, en la cual solamente estuvo Gemma y yo, y el secretario. Se explicó todo, se explicaron todas las cuentas, se aprobó, y hasta ahí es donde voy a llegar. Pero es que ni habéis hecho preguntas, ni habéis hecho preguntas. Y ahora vienes a que yo te os conteste, no voy a estar contestando aquí a ese tipo de sugerencias. Tenéis formalmente, me las tenéis que presentar 24 horas más antes, y yo te hubiese contestado todo. No las vas a contestar, bueno, pues no. No es que no las vaya a contestar, es que tenéis vuestros plazos para hacer las preguntas y no las formuláis. Son observaciones que hemos visto que no tenemos claras. Pero las has visto ahora mismo, o las viste cuando lo mandaste. Son observaciones que no tenemos claras. Vale, pues ya está. No las quiere contestar el señor alcalde, no las contesta. No, se contestaron todas en la comisión de cuentas, en la cual usted no viene. Hombre, si yo no estaba, no se contestó nada. ¿A quién? A mi compañera Gemma, y el secretario. ¿Por qué? Vamos a querer. Porque se queda ese interventor. Nosotros lo que queremos es que esto sea lo más serio posible. ¿Es serio? Pero todos, todos tenemos, cometemos errores. ¿A ti no se te ha pasado un correo? ¿A ti no se te han pasado subvenciones? No. ¿Ninguna? ¿Estás seguro? Segurísimo. Pues te digo yo que sí. Sí. Dime cuál. Te lo digo yo. Dime cuál. Hombre, a mí me han avisado de diputación que sí, sí, te han pasado algunas. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Pues ahora me gustaría que no las dijeras. No, dímela tú, que tanto la sabes. Y si tú dices que no, pues vas. ¿Que me la digas tú, que tanto la sabes? No. Dímela, ¿cuál? 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 La de deportes. ¿La de deportes? ¿Cuál? Sí, una subvención de deportes que mandaron para el pueblo. ¿Cuál de ellas? La de niños. ¿La de niños? Sí. Ay, no tenemos niños, Daniela. ¿No tenéis niños ninguno? Emma, contéstale tú. Para hacer cualquier actividad que pueda competir con otros pueblos es difícil. Porque no tenemos niñas de la misma edad. Ya, pero bueno. No se pueden hacer grupos. No se pueden hacer grupos ni siquiera para... Ya, ya lo sé. Yo he trabajado con niños. Que no podemos hacer grupos ni para hacer actividades sacolares. Yo he trabajado con niños. Yo he trabajado con niños. Pero a lo mejor de alguna manera lo podéis haber hecho o haberlo intentado. Porque también los niños que hay, aunque sean pocos, pues son niños y a lo mejor de alguna manera podríais haber intentado cuadrarlo. La única forma es juntarnos con otros pueblos. Si es que no... Pues mira, ya es una manera. Dice la diputación, entonces que la saque, sí. Ya es una manera. Juntar con otros pueblos, hacer fuerza. Daniela, no insistas. No, ni Daniela, ni nada. Está metiendo la patita, sácala. Está metiendo la patita, según tú, yo no creo que esté metiendo la patita. Los niños son niños y si son cuatro niños hay que preocuparse de esos cuatro niños. Y si hay que juntar niños de otros pueblos, se juntan. Porque yo he trabajado con niños y sé que los niños también tienen derechos y tienen cosas que sean cuatro. ¿Es cierto o no, Guillermo? Sí, pero vamos a ver. Aquí la cosa es que no está permitido esto. Aquí la cosa es que sale una subvención. Se pueden juntar con niños. A ver, Daniela, vamos a ver. Aquí el caso es que sale una subvención. Y te dicen, de tal año a tal año. Y tiene que haber un grupo mínimo de tanto. Por municipio. O agrupaciones. No lo hay. Se le manda a Tomasa a hablar con el colegio, a hablar con el AMPA. Y no lo hay. No se inscriben. O sea, entonces, si no tengo niños... Entonces, es más, mira. A través de tierras de libertad vamos a intentar, ya que diputación no se le sirve en eso. A través de tierras de libertad vamos a intentar crear escuelas deportivas. Y en un pueblo crearemos una escuela deportiva de baloncesto. En otra de fútbol. En otra de pádel. Porque tenemos que agruparnos entre los municipios. Porque en los pueblos, desgraciadamente, cada vez hay menos gente. Pero las subvenciones, cuando salen, son finalistas. Y te dicen, tienes que cumplir este requisito, este requisito y este requisito. Si no lo cumples, no las puedes pedir. No es que se me ha escapado porque no la he leído. Se me ha escapado porque no tengo... En ese caso, materia prima, que son los niños. Entonces, que vengas aquí y me digas que se me ha escapado una subvención. Porque no he pedido. Siempre pido un poco de decoro al pleno. Un poco de información. Me han venido y ya me han soltado dos barbaridades. Una, la de que se hizo, hizo Juana un pleno. Sí, cuando no había secretario, porque el secretario pidió un traslado a Malagón, exactamente. Y teníamos que hacer ese pleno, teníamos que hacer ese pleno ordinario para aprobar presupuestos, porque teníamos que aprobar una subvención nominativa, que es lo de la calle Iglesia. Y le pedí el favor a Juana, para nombrarla. Que también tiene que querer. O sea, que el funcionario de turno tiene que querer. Pues no cualquiera se pone de secretario. Cuando accedió, pudimos celebrar el pleno, se le paga como secretario hasta que me viene. Y tú creo que viniste en diciembre, eso fue en noviembre. A seguir con el punto de la aprobación de la cuenta general, el público no puede hablar. La cuenta general, el público no puede hablar en pleno. Si quiere, subimos la reglamentación. El público tiene que mantenerse... No puede hacer intervenciones en pleno. Se le mete a votación, aprobación de la cuenta general. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Uno. No hay más. Pues no se tiene. Pasaríamos... Vamos a pasar a punto 3. Creación de ordenanza municipal de pueblo del príncipe, reguladora de la tenencia y protección de animales. Aprobación si procede. Pues igual, a petición de gente del pueblo y luego también tuvimos un problemilla en el que un perro ocasionó daños. Vamos a intentar regularizar esa tenencia de animales por mediación de una ordenanza. La ordenanza es prácticamente la ordenanza de Ciudad Real que ya hemos modificado. Hemos modificado cuatro puntos entre las cosas porque nosotros no tenemos la capacidad logística que tiene una ciudad como Ciudad Real, pero sí que lo podemos ir intercambiando con la Guardia Civil y con el procedimiento sancionador que nosotros podemos aplicar desde el Ayuntamiento. Esa ordenanza se pasó con el tiempo suficiente al Pleno. No sé si hay alguna... Si queremos incrementar algo o quitar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos, tres... Una. Vale. Pasaríamos al punto número cuatro que es modificación de la ordenanza para la aplicación de una nueva tasa de ecuación. Bueno, no es nueva tasa. Esa tasa ya existía. Que es para veladores, terrazas y tal. Vale. esa ordenanza se creó en el año 2012 y hubo una modificación de ella en el año 2020 en el artículo 7 que es donde va la tasa lo vemos que es un poco ambiguo te pone que hacer 25 euros metro cuadrado o día si una persona de un barrio en el municipio te va a hacer 25 euros metro cuadrado o día durante todo el año al final para un auténtico pastizal había cuentas que hacíamos antiguamente que te va a dar mil y pico mil euros de terraza entonces lo que hemos hecho desde este equipo de gobierno es hacer un sondeo en los pueblos de alrededor que más o menos pues tienen los mismos habitantes no me puedo comparar con Villanueva de los Infantes ni nos podemos comparar con Valde y Peñas hablando con Terrinches con Santa Cruz de los Cáñamos con la Medina pues le dije que a ver cómo tenían ellos sus ordenanzas fiscales a la hora del cobro de terraza pues en el 250, 350, 400 por ahí va entonces pues más o menos hemos hecho la media y la propuesta que traemos el equipo de gobierno también está hablando con los hosteleros porque ya en 2020 en 2020 cuando vino el COVID lo que hicimos es aplicamos la exención de esa cuota claro, creo que ya el COVID pasó hace tiempo y llega el momento de volver a retomar y volver a cobrar algo entonces la propuesta que llevamos nosotros es de cobrar 300 euros al año esa es nuestra propuesta no sé si vosotros tenéis alguna propuesta Daniela no no tenemos ninguna propuesta no pues se sometería a votación votos a favor en contra abstenciones uno vale actividad de control pues lo mismo de acción en cuenta de la liquidación del presupuesto 2023 tras su aprobación la liquidación del ejercicio te sale que un resultado presupuestario ajustado lo vuelvo a a decir como anteriormente eso también se comenta en la comisión de cuentas de 72.223 a nuestro favor y luego el del punto 6 de acción en cuenta y te sale un remanente en 2022 sale un remanente de 84.200 y en este 2023 sale un remanente de 201.557 con 17 sería la acción en cuenta ¿pido la palabra? sí pues nada que conste en acta de que no me ha contestado a las observaciones que teníamos sobre las deudas que hemos visto aquí pero eso no es este punto ya le costará porque no saben si va a seguir grabado ahora con la petición de que todo vayamos gestionar no constará hasta nada todo está grabado se puede ver la petición fue de ustedes vale vale ahora de que no lo han pedido sí que no lo sabía vale y luego vamos a incluir también ya hemos hecho la inclusión de la acción en cuenta de los decretos de la alcaldía y ahora en este punto también vamos a incluir lo que salió en el anterior que dijimos que íbamos a incluir bueno que daba un tiempo prudencial para que se hablase con la gente y a ver qué opinaban de lo del tema del cementerio municipal si queríamos un mantenimiento como venía hasta ahora que se vaya haciendo con los planes de empleo en el momento que se va pudiendo o si queríamos como pedía el grupo popular una nos decía un mantenimiento diario de poner una tasa no sé si habéis preguntado si hemos hecho una encuesta y la gente no quiere dice que ya pagan suficientes impuestos y que no les parece bien incluso se quejan del agua que dicen que pagan mucho en comparación a otros pueblos porque aquí por ejemplo de depuración corrígeme si no es así son 0,50 el metro cúbico ¿no? hay una cuota fijo de 19,50 total que por gastos de ayuntamiento salen como 26,50 o 27 ¿no? más o menos no sé te lo tienen que mirar entonces pues ya la gente se queja del agua que paga mucha agua como para meterle más o sea piensan que no que ya está bien de tanto pagar no la gente ya no tiene tenemos que ser consecuentes con lo que ponemos en las redes sociales en las redes sociales exigimos un mantenimiento a diario yo os dije que ese mantenimiento a diario se puede hacer pero estamos pidiendo eso tiene tiene un nombre estamos pidiendo una tasa adicional o lo que veníamos haciendo y es por lo que nosotros optamos es con planes de empleo lo vamos derivando eso sí los planes de empleo los tienes cuando los tienes y la gente va a salir no sale si en ese momento tenemos personal estará limpio si en ese momento no tenemos personal pues habrá un tiempo prudencial que estará un poco más sucio nosotros seguimos optando por mantener ese ese tipo de de trabajo como lo estamos llevando hasta ahora no meter más tasas no meter más más tasas pero si queremos servicios adicionales servicios adicionales no nos puede costar el intervento lo que no se puede hacer es pedir por las redes sociales esos servicios adicionales y a decir que el agua es cara tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y hacemos no sé si el agua es más cara o menos cara el servicio del agua aquí en en el municipio yo te sale el agua 0,52 metro cúbico no sé lo que podríamos llegar a pagar en el momento que hablamos el grifo y no caiga un montazo no lo veo no lo veo caro de hecho no se va a tocar y de ciencia ciencia cierta sé que hay muchos municipios que están bastante bastante más caro y de hecho muchos muchos municipios lo están retocando retocando y subiendo pero es algo que viene fuera de de la orden del día y eso luego lo podemos debatir cuando en otros momentos cuando quieras en otros en otros planos es lo que lo que dije que se iba a someter nosotros desde un principio no estábamos a favor de esa tasa pero como fue una petición vuestra dijimos que le íbamos a aceptar nosotros hemos hecho un sondeo considerable y no lo quiere nadie o sea no lo no lo quiere nadie nuestra votación iba a ser que no pensad de lo que vosotros querías decir entonces yo creo que estamos todos de acuerdo y por una realidad se vota que no a la tasa ¿es así? yo quiero debatir esto primero a lo de lo del agua los pagos que tenemos y eso pero en otro debate porque ahora lo podías haber debatido lo podías haber debatido si me hubieses hecho preguntas se podría haber debatido perfectísimamente no procede ya lo haremos en otro caso encantado de debatirlo vale pues pasamos al siguiente punto atención en cuenta de la situación actual del comedor social y cambios producidos a ver vamos a ver el comedor social como bien sabemos en el municipio nos buscó bastantes dolores de cabeza es uno de los servicios que más contentos estamos de haber implantado porque gracias a propuestas de pueblos como Puebla de Príncipe la anterior diputación pues nos echó una mano y nos favoreció bastante no nos favoreció que se buscó con los pueblos pequeños y nos dio una una subvención considerable nuestra sorpresa mayúscula fue cuando de cada en diciembre recibimos una carta y de cada tres usuarios nos quitan la subvención de dos es un 66% de la subvención de hecho nosotros nos pusimos a trabajar inmediatamente porque ya en enero el 25 de enero ya sale una providencia de alcaldía en el cual le pido al secretario que vamos a empezar un proceso de licitación del comedor social porque claro al estar subvencionando unos 30 y dejarnos en 10 bueno 10 es lo que pone la carta porque a día de hoy no tenemos notificación ni no se tiene notificación por parte de diputación no se va a subvencionar dice que va a subvencionar este año estamos a 27 de junio y todavía no sabemos ni cuánto nos va a subvencionar pero bueno nosotros seguimos con el con el comedor social se se hace la la licitación a la cual en esa licitación se presentan tres se presenta food lab como en casa y maricano en almazán la licitación para para ver que desde este desde este ayuntamiento no no queremos influir en el proceso de adjudicación la mesa de contratación se hace a través de de funcionarios de de diputación y por en unos casos porque no cumplen las bases y en otros casos por una licitación que no estaba correcta en forma pues se se quedó desierta al quedarse desierta estamos hablando que nosotros empezamos el procedimiento el 25 de enero y cuando se cuando se empieza a trabajar el nuevo la nueva empresa de comodos sociales en mayo fíjate la administración si te tienes que ir adelantando en el tiempo y todo eso en ese tiempo pues te va ocasionando más gastos pues se tiene que meter otro proceso que es el proceso negociado en el proceso negociado nosotros hacemos una invitación una invitación a cuatro aunque en la licitación habían echado tres nosotros al ser del municipio hacemos la invitación a cuatro empresas a la anterior que estaba que es el Coto de Quevedo como en casa Foodlab y Maricano nuestra sorpresa que luego es que a esa invitación solo acude Maricano y Almazán si no me equivoco porque tanto Foodlab como Coto de Quevedo como en casa no presentan entonces se hace la adjudicación a a Maricano y Almazán y hasta hoy en día pues así seguimos seguimos con Maricano y Almazán el comedor social sigue se sigue prestando servicio y los usuarios pues como siempre en los cambios hay usuarios que están más contentos y los usuarios que están menos y esa es la reacción en cuenta del comedor social no sé si Daniela tiene algo que decir bueno yo tengo que decir que siempre estás culpando a diputación y sin embargo la Junta ha retirado su ayuda o sea que entonces también deberías no sé creo que el señor alcalde también tendría que contar eso que la Junta ha retirado su ayuda cuando empezó el comedor social en el año 2021 lo voy a volver a repetir empieza en 2021 llegan a un acuerdo entre diputación y Junta la Junta pone un dinero que es de los fondos Next Generation los cuales solamente se pueden aportar un año ese año apoyo diputación y Junta todas las diputaciones llegan al acuerdo que vale que luego a partir de ese año ya se van a quedar las diputaciones a cargo de ese comedor social y que aceptan a la ayuda de la Junta en todas las provincias han seguido exactamente igual independientemente de quien gobierne por ejemplo en Toledo no gobierna precisamente el Partido Socialista y sigue exactamente igual en la única que ha habido modificación es en la diputación de Ciudad Real y precisamente los pueblos que se han penalizado son dos que son Santa Cruz de los Cáñamos y pueblos de príncipe no sé por qué no sé por qué no será por número de habitantes ¿sabes? no eso no va por número de habitantes eso va por número de usuarios pero bueno es lo que hay nosotros hemos tenido como he dicho anteriormente esa sorpresa mayúscula hemos obrado en consecuencia y hemos mantenido el servicio es lo único que puedo decir culpabilizar a quien es el que me ha negado esa subvención en su momento me la dio diputación en su momento me la quita diputación no hay más culpables no, no, perdona no te la quitan te la van a dar no, me han quitado un 66% pues a ver ellos tendrán que ver por número de habitantes yo lo veo así y hacerlo justo para todos yo lo veo disanulado el número de habitantes no es yo lo veo disanulado yo vuelvo a decir que el número de habitantes no es porque esa subvención empezó para beneficiar a los pueblos pequeños y si la junta ahora ya no ayuda pues es normal que van a tener más complicaciones claro es normal digo yo yo solo te digo que se llegó a un acuerdo es lo que yo te digo ahora ya no tienes la ayuda de la junta te vuelvo a repetir lo que dije en anteriores plenos no defiendo no trabajo por las directrices de mi partido yo trabajo para mi pueblo independientemente de quien estuvo en diputación cuando estaba el anterior equipo de gobierno con José Manuel Caballero a la cabeza me daban 10 fui defendí a mi pueblo y me dieron 30 y estaba el partido socialista y de esos 30 me la ha quitado esta diputación y si tengo que ir y protestarlo sea el PP sea vos sea Ciudadanos yo voy a ir a defender a mi pueblo que tú quieres defender a que está la diputación porque está el PP defiendelo yo no lo voy a defender no lo estás defendiendo Daniela en ningún momento totalmente porque yo lo haría lo mismo esté diputación esté la junta o esté quien quiera lo que no quiero es que no digas cosas que no son así que el señor alcalde diga cosas que no son así di las cosas como son que ahora ya no está la ayuda de la junta porque ya no está entonces ya no es tan fácil te lo vuelvo a decir que la ayuda de la junta era en fondo una generación que dieron un año si ya si ya lo has dicho si si que dieron durante un año que se iba a acabar que todas las diputaciones aceptaron que en todas las diputaciones se ha mantenido y en la diputación de Sierra se ha mantenido para los pueblos que han querido y para ellos fue más fácil y para los pueblos que han querido entonces y encima tu partido Daniela ¿haces que te llame al orden al final? porque no entiendo continúa continúa es que no entiendo ¿sabes? entonces cuando cuando la junta con los fondos de la generación llegó a ese acuerdo todas las diputaciones han seguido a excepción de Ciudad Real con quien ha querido con los pueblos y lo ha mantenido te vuelvo a arrepentir que te lo dije en el anterior pleno que yo voy a defender siempre a mi pueblo como lo defendí en su momento cuando estaba José Manuel Caballero y fui allí y hablé con él hasta que me lo consiguiere no da igual que esté José Manuel Caballero que esté Miguel Ángelo Alverde voy a seguir defendiendo a mi pueblo totalmente claro cosa que vosotros no habéis hecho pero ahora está más complicado bueno ya está por las razones que te he dado vale pasaríamos al punto 7 eso es otra de las cosas que dije cuando cuando se tomó la decisión punto 7 es el debate sobre las posibles los posibles usos de la casa tutelada y mantenimiento de la misma cuando se toma una decisión como la la casa tutelada porque la ratio de usuarios no llega no se toma la decisión de hecho yo siempre se lo he hecho a la gente no quiero que se interprete como un cierre porque no es un cierre es una reubicación también se dejó claro el voto fue unánime de pleno y si en ese momento tanto Venacio como yo lo dejamos claro que la casa no se ha tomado lo de reubicar a los usuarios para cerrarla y que se convierta en un palomar y que le entre humedades no se va a dar distintos usos lo que sí creo que quede claro es que esos distintos usos que se van a dar uno ya se ha pedido en el plan de obras este año es para adquirir mobiliario suficiente para acondicionarla y poner la lavandería social y otro nos pondremos en breve en contacto con turismo para ver si lo podemos hacer alojamientos rurales esos ingresos que se puedan producir si es que se producen se utilizarán para ir manteniendo todas las instalaciones y también quiero dejar claro que si en algún momento en Puebla del Príncipe se necesita como casa atreterada porque la ratio de usuarios lo permite donde dije digo 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 y donde en su momento se utilizó o se reubicó a la gente en otras casas tuteladas se puede llamar otra vez a la Junta convertirla en casa tutelada y que los usuarios puedan utilizarla para tal servicio o sea simplemente aclarar porque puede parecer ser que como dije antes no habíamos echado a la gente no nos ha echado a nadie antes de tomar esa decisión había hablado con servicios sociales y está todo el mundo reubicado somos personas todos tenemos padres además en una edad ya avanzada y yo creo que aquí nadie viene a tratar mal a nadie al contrario desde la empresa a los usuarios estaba en un estado un poco de aquella manera nosotros la acondicionamos le pusimos aires le pusimos en un principio no había ni ventiladores le pusimos ventiladores aires la pintamos le pintamos las humedades le hemos hecho todo el revestimiento para para que sea más eficiente en energía baja en carbono le hemos cambiado a la cocina le pusimos sus sillones sofás todo en el tiempo que ha estado para hacer en definitiva la vida más confortable a los usuarios de allí y a las trabajadoras de allí y lo que quiero que quede claro ante el pleno y ante el pueblo es que si en algún momento la ratio de usuarios es que se puede llegar es suficiente para llegar a aperturar nuevamente como casa tutelada no tendríamos ningún problema en dar un paso atrás y los convertir a otra vez en casa tutelada y que mantener que el dinero que se vaya recaudando se irá utilizando para un mantenimiento de la vida simplemente yo también quería decir algo respecto a esto si a ver pues nada nosotros creemos que se debería haber hecho un estudio más exhaustivo porque a ver la casa son 200.000 euros lo que costó hacerlo ¿es así? la casa realmente no le costó nada fue una sumerción de la junta bueno pero fueron 200.000 euros sumerción de la junta sí entonces pues creo que se debería haber hecho un estudio más exhaustivo antes de hacerla pero bueno ya que está hecha pues que se le dé el mejor uso y yo por ejemplo nosotros una de las ideas que ya la hicimos un día fue que se utilizara para lo de las comidas también aparte de de lavandería pues que hubiese gente preparada del pueblo y que la gente del pueblo pudiera trabajar en esa casa para repartir las comidas a la gente mayor del pueblo porque en otros sitios lo están haciendo y está funcionando bastante bien entonces yo creo que estaría muy bien para el pueblo dar trabajo a la gente del pueblo ya que estamos pensando en ellos y que tenemos que contar con ellos para todo lo que podamos porque el objetivo es dar trabajo ¿no? sí así que esa es una de nuestras ideas sí vamos a ver yo ya estudié este tema la reconvenancio y es fácil hacer propuestas la verdad que sí pero cuando cuando estás en el gobierno te tienes que dejar de de populismos y hacer realismos hay dos tipos de contratación contratación de hora mayor hora menor de servicio y de obras estás contratando un servicio un servicio de obra mayor con creces porque ahora mismo 30 usuarios a diario a diario la comida se te puede ir alrededor de un 70 o 80 mil euros anuales ¿sabes cuánto es la contratación mayor de servicios? ¿cuál? ¿sabes? ¿un milagro? por eso nadie del pueblo ha echado la contratación de hora mayor por servicio es 15 mil masiva 18 mil como te he dicho es lo pasa con creces al hacer ese tipo de de contrato no puedes decir tú, tú y tú pues es un delito por eso es una cosa es populismo y otra cosa es realismo cuando gobiernas pero sale a licitación ese servicio sale a licitación y no sale a mi pueblo yo quiero dejar todo el dinero en mi pueblo o sea pero no estoy fuera de la ley que claro hay que hacerlo todo bien pues pero entonces ese comando social se tiene que sacar la licitación a los cuales pueden optar cualquiera cualquiera si cualquiera del municipio hubiese optado y se queda para mí hubiese sido lo mejor como lo teníamos anteriormente pero desgraciadamente nadie ha echado ¿por qué? porque no lo ves rentable o pues no se ven capacitados pues muchas veces la gente es un servicio que tiene mucha responsabilidad está dando de comer a gente mayor los 365 días del año ahí no hay vacaciones no hay nada hay gente que nos atreve entonces que a mí me hubiese gustado que hubiese mantenido el pueblo sí que no ha podido ser no ha podido ser no si no se presenta gente lo hubiese pues eso es lo que hemos hecho entonces sacar a licitación a mí me gustaría que hubiese tres personas ahí trabajando tres personas trabajando de municipio y estuviesen ahí pero es que esas tres personas no saben se podría también gestionar Daniela directamente cabe la gestión directa pero tienes que cargar al ayuntamiento con tres funcionarios es decir en otros municipios para que no quede como que se da una sola versión sino la total de la legalidad que hay tú lo puedes dar a licitación pues tú puedes estar bien en el ayuntamiento gestionar un servicio como propio pero lo que piensas a ti bien señor de Pobla del Pricito ahora mismo mete una cocinera como funcionaria mete a dos personas o una persona que reporta como funcionario estás cargando al presupuesto con dos o tres funcionarios más si luego el servicio y tu presupuesto no da porque el ayuntamiento cada vez va menos en ingresos por lo que sea por población tienes 600 habitantes fallecen 20 o 30 personas tú has cargado un ayuntamiento con tres personas y eso ahora ¿cómo lo pagas? y luego y sale muy caro pero se sucede con esa posibilidad para que luego aparte lo de el estudio no me acuerdo en el año que se hizo la casa tutelada estaba no estaba estaba me acuerdo sé el año que se abrió que fue en el 2005 y se haría en el 2002 sí es verdad que se debería de haber hecho un estudio pero en aquel momento ni tú estabas por aquí ni yo tampoco a lo hecho cuando vas en distintos gobiernos es como si yo te achaco de los despidos del Partido Popular del 2015 si tú que tienes que ver eso fue una mala gestión o no pésima pero lo hiciste tú y se gastaron 125 millones de 200.000 en despidos así de elementos y de 200.000 en una casa que son subvencionados no tenía nada que ver yo sé que hubiese hecho un estudio hubiese hecho un estudio de viabilidad porque esa casa yo creo que estaría acá de entonces Juan Félix creo ahí tuvimos una reunión y hubo una palabra que dijo nuestro secretario en la cual me identifico porque dice que yo vengo normalmente de trabajar en una empresa privada en un montado mucho vengo de trabajar en franquicias apertura hoy he cerrado en tiendas lo primero que te hacen las grandes empresas y por suerte de gracia he tenido la suerte de trabajar en una muy potente como cuando era en su tiempo Vodafone es hacerte un estudio de mercado un estudio de viabilidad y tiene unas normas muy estrictas si no hay X personas no se monta vamos que si no salen números no se hace un ayuntamiento no funciona exactamente así con los números pero si nos vamos a lo real no se tiene que ganar no vas a ganar pero tampoco te puedes poner muchísimo dinero algo coherente yo por ejemplo una casa tutelada con cuatro habitaciones en la cual son ocho plazas y todas las habitaciones son dobles no la veo no la veo pues cuando nos vamos haciendo mayores cada vez nos hacemos más nos metemos un poco todos más impertinentes un poco todos y compartir ya cuando tienes 70 años compartir habitación con otra persona creo que no nos gusta a muchos y más compartir cuando en esta casa el gran problema cuando me decían tanto las asistentes sociales como cuando hice cuando hice la reunión con la asociación esta de casas tuteladas y de residencias decían en una casa que por por lo que sea siempre ha habido hombres o sea ha intervido con mujeres y esporádicamente pues tampoco las mujeres quieren ir y más cuando casi siempre se comparten pero a veces las subvenciones salen finalistas o sea o haces una casa tutelada o no la pides en ese momento ¿qué creo que pensaría la alcalde que había? pues coño pues hago la casa tutelada si se puede aperturar en algún momento porque Juan Feliz la hizo pero no la vio si se puede aperturar en algún momento esa apertura si no ese tiempo que están construyendo le doy trabajo a la gente de mi pueblo porque la hizo por administración supongo que sería lo que pensó pero como tengo una relación con él seguramente algún día se lo se lo pregunte pero creo que que por ahí irán los los tiros lo mismo que ya que ha dicho que se nos escapan y ha dicho el secretario que se nos escapan alguna subvención mira yo tenía una subvención concedida si mal no me equivoco de 200.000 euros para hacer un colegio un colegio aquí tipo guardería la escuela infantil y este año he renunciado ya la tenía concedida ya hemos hecho todo el trabajo todos los proyectos todo presentado la tenía concedida para hacer una escuela infantil y he renunciado ¿por qué he renunciado? porque en un principio si te subvencionan la obra pero luego la tienes que equipar también te subvencionan pero tienes que mantener dos puestos de trabajo una directora y una profesora en lo cual durante X años en lo cual cargaría presupuesto del ayuntamiento con dos personas más cuando no hay niños y tenemos compatibilizado el plan corresponsables abriendo la biblioteca que no sale gratis entonces si que has dejado unas subvenciones no he dejado he renunciado la tenía estoy diciendo yo pero ¿por qué dejas subvenciones? como por ejemplo te puedo explicar que mi compañera de terrinches ha renunciado a la subvención de diputación porque le han puesto un copago del 30% ¿por qué? porque no puede asumir ese 30% que cuestan las tuberías ¿no la ha pedido? sí la ha pedido y la tiene concedida pero tiene que renunciar a ella porque en ese momento pues no tiene solvencia que estás haciendo tu trabajo sí lo estás haciendo bien hay gente que no renunciaría yo por ejemplo que no he renunciado vamos a hacer ahora dos calles ¿van a empezar ya? ¿las dos? pues el otro día estuve hablando con Gabriel me dijo que me iba a llamar pero no me ha llamado pero sí inminente antes de septiembre primero va a hacer una y después la otra va a empezar por aquí por la zona de colegio se avisará se avisará con tiempo y es eso el el tema de la de la casa tutelada lo de someterse a estudio en su tiempo ya te he dicho que sí se tenía que haber sometido a estudio lo que sí que está claro es que nosotros sí que hemos hecho un estudio exhaustivo durante años ya cuando empezó Guillermo en 2011 él por su cuenta hizo un estudio en el cual fíjate si hizo un estudio que ya incluso se habló con gente del pueblo para ver si se hacían empresa y se podía hacer adjudicación llevando a los otros y aún así aún así no sé a qué gente se ofrecería porque entonces yo estaba en la oposición pero como tuve que entrar a trabajar con ellos sí que vi ese tipo de documentación se le ofreció a gente y nadie quiso o sea nadie nadie quiso de hecho se intentó se intentó abrir el comedor social antes y nadie quiso y nadie quiso no no se ha intentado por activa y por pasiva y de hecho la última fue el estudio propio que nos hizo SAC y nos hizo los dos nos hizo uno llevándolo SAC y otro llevándolo nosotros pero no fiándome de ese estudio se lo dio a Gema que una tía suya ¿qué es lo que lleva? no sé si es directora de una residencia le dio el estudio y casi que nos decía que no sabía incluso más caro o sea que que sería lo suyo porque es que en un pueblo lo que hace falta ahora también son residencias claro entonces lo más viable sí eso es un tema que hoy hoy tengo la agenda un poco un poco apretada ahora nos vamos a una de aquí en cuanto de gesto me voy que tengo con la directiva de tierras de esta reunión esta tarde con la asamblea general y es uno de los temas que que se llevan desgraciadamente los pueblos estamos abocados a mancomunarnos o desaparecer hay gente que es muy gracia a mancomunar servicios podemos ser reaccios no podemos ser reaccios pero poco a poco se está convirtiendo en una obligación o te vas mancomunando servicios o los tienes que ir eliminando el tema de de la reubicación de de gente en otras casas tuteladas no es ni más ni menos que por la zona había cinco y de aquí a nada van a quedar tres o dos y es así el tema de lo que ha dicho de la subvención de deportes o se mancomunan pueblos o se subvención ya podéis ir destinándolo de imputación a otras cosas pues eso yo creo que es algo que ya se tiene que ir estudiando porque aquí hay un montón de niños que son como todos los niños y tienen derecho a sus deportes y a sus cosas y la gente mayor pues exactamente igual tiene el derecho a sus socios a sus geriátricos y a que estén bien atendidos claro entonces por eso mancomunarnos no puede haber una residencia en cada municipio no puede tiene que haber una grande y reubicarlas por ejemplo ahí mismo está la de si me equivoco está la de Diana Enrique que la planta de arriba es diáfana está preparada para hacer tiene 40 plazas y está para una empelección pero no o sea a lo mejor lo que ahí tiene que mediar la junta y y en vez de ser 40 tiene que ser 80 pero no puede haber una residencia de 80 en cada municipio porque no esos gastos tienen que ir mal pero que las haya y no falten porque a veces cuando va una persona mayor a pedir una plaza que no tienen plazas sí pero eso ya es política a nivel nacional y política a nivel de junta y de lo más sorprendente ahora mismo para ellos sí pues ya sí y sí y luego ya en el tercer bueno en el punto cerros y preguntas que desgraciadamente no nos han presentado por parte del grupo popular bueno teníamos observaciones que hemos hecho y no has querido contestarnos pero bueno pues ya están esas serán nuestras observaciones mira Daniela lo de no he querido no es así el ya está el funcionamiento de un pleno es yo no te convoco cuando quiero yo tengo que elegirme y te tengo que convocar con 48 horas de antelación porque si no te convoco con 48 horas con la antelación o sea impugnas el pleno puedes impugnar el pleno y todos los acuerdos que se hagan en el pleno son nulos no te convoco con 48 horas o 10 jueves y te convoqué el lunes a petición vuestra a petición vuestra si nos puedes convocar un poco antes porque estamos fuera yo acedo y os convoco pero también tiene otras normas que lo que quieres que te conteste me la tienes que presentar no con 48 con 24 horas antes no presentéis ninguna y me vienes con preguntas ese tipo de preguntas y más cuando me pides cifras me pides números si empiezas a pensar seguramente o tengo aquí el ordenador te las podría decir pero no eso tiene su preparación y yo me tengo que preparar las preguntas para contestártelas bien y no contestártelas aleatoriamente para decir una barbaridad no voy a decir ninguna barbaridad entonces me dices ¿cuánto cuesta esto? no sé eso lo apruebo seguramente en 2019 no me puedo acordar y además eso si mal no recuerdo fue cuando hicimos el enganche a la cabezuela fue un pleno extraordinario con carácter urgente en el cual fue a las 4 y media de la tarde y nos quedábamos sin agua porque había medio metro cúbico de agua en el depósito no me puedo acordar de esas cifras pero no sé si dices y ya no las contestas si a mí también me da igual que me las contestes este que el próximo y luego normalmente somos un equipo de gobierno que somos accesibles estamos a diario en el ayuntamiento siempre atendemos a la gente pero siempre hablo turno de preguntas como os he dicho anteriormente me voy ahora a llamar Enrique tengo una cosa también dijiste en un pleno un día que ibas a dejar hacer preguntas al público y hoy has dicho que no ya han querido hacer una pregunta y has dicho que no entonces ¿por qué? Daniela te recomiendo que te leas el funcionamiento del pleno son 15 folios 15 folios tardas nada los ruegos y preguntas son para parte de la oposición para la oposición si yo cuando finaliza el pleno cuando se dice se levanta sesión a partir de ahí si mi agenda me lo permite puedo aceptar preguntas del público siempre y cuando la sesión plenaria haya terminado el público no puede intervenir en una sesión plenaria pero es que eso es simplemente dedicarle 10 minutos Daniela por favor 10 minutos no me hagas preguntas que no vienen al cuento no puedo dejar intervenir al público porque una sesión plenaria no puede intervenir el público bueno pues le dices te esperas al final que te contesto es que eso lo he dicho entonces y no me has dejado acabar estoy diciendo que hoy precisamente por la agenda digamos todos he dicho que me voy a una reunión que tengo la asamblea en tierra de libertad y reunión con la directiva de tierra de libertad no tienes un minuto no tengo mira a las 11 tengo la reunión si no tienes un minuto se levanta si yo no tengo no hay no hay no hay